Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la sangre preciosa de Cristo Jesús, sellamos esta transmisión en vivo, sellamos el audio, el video, sellamos los micrófonos, con la sangre preciosa de Cristo Jesús, sellamos todos los dispositivos involucrados para recibir o llevar esta señal a través del canal Cristo y Tú Católico, sellamos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, todo lo que damos, todo lo que recibimos. Sellamos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestra persona, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, nuestro linaje de difuntos, sellamos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestra razón, corazón, sentimientos, sentidos, cuerpo físico, emocional, espiritual, biológico y orgánico. Sellamos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestras bendiciones, nuestra economía, nuestro amor, nuestra salud, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro hogar, puertas, paredes, ventanas, objetos, materiales de construcción, suelo, subsuelo, agua, tierra, aire, fuego, el oxígeno que respiramos, la atmósfera, las fuerzas satánicas de la naturaleza. Sellamos todo con la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sellamos con la sangre preciosa de Cristo Jesús los enlaces y los links de este video para que llegue a todos los hijos de Dios que necesitan escucharlo. Y quede escondido este video y el canal Cristo y Tú, su gracia plena, Apocalipsis ya, queden escondidos a los ojos y a los oídos de los enemigos espirituales y terrenales por la sangre de Cristo Jesús. Se ha filtrado todo lo que venga o se salga de este canal y de los canales involucrados en este ministerio. Amén. Bienvenidos sean mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Hoy, domingo de la ascensión del Señor. Les bendigo a todos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bien, hoy vamos a tener una una emisión más de preguntas y respuestas en un lapso de 15 a 20 minutos, no mucho, para combate de brujería. Este mes hicimos, me parece que dos, no, hicimos una, me parece, y hemos estado haciendo emisiones de preguntas y respuestas, ya que es muy necesario que nosotros, como laicos, sepamos cómo se debe combatir, cómo podemos defendernos de los brujos, de los ataques de los espíritus infernales, etcétera. Así que, a partir de este momento, en el chat en vivo, pueden poner la pregunta para ir respondiendo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes que nada, pues, para nosotros poder combatir, necesitamos rezar el Santo Rosario diariamente. Hoy en día, rezar, además del Santo Rosario, el Rosario de las Lágrimas de María, el Rosario de las Lágrimas de María es muy poderoso, la Coronía de San Miguel, y rezar también la oración de sellamiento total con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Confesarnos, visitar el Sagrario constantemente, y ir a la Hora Santa, la Santa Misa también, asistir a la Santa Misa. Esto es básico para hacer combate de brujería. Dice Alexia Torres. Alexia Torres pregunta, que para la envidia, ¿qué hacemos para la envidia? Para combatir la envidia, déjenme decirles gracias a Tania de León, gracias por tu super sticker, un corazoncito para todos ustedes y para ti, Alexia Torres. Tania de León, gracias Tania de León. Bueno, vamos a combatir la envidia. ¿Se puede combatir con oración la envidia? Sí, la envidia es uno de los males, uno de los sentimientos oscuros, sentimientos negativos más peligrosos para nosotros los fieles, también para los no fieles, para toda persona. Una envidia puede llegar a ser más peligrosa que una brujería. Si la persona que te tiene envidia te manda una brujería, pero resulta que el sentimiento es muy negativo, el sentimiento de envidia es muy fuerte, el sentimiento es muy profundo, la envidia va con odio, con resentimiento, con obsesiones. Hay personas que envidian y se la pasan pensando en esa persona a la que le tienen envidia, todo el día están pensando en qué hace, en qué se va a comprar, en qué, por qué tiene un mejor novio, que por qué tiene una mejor novia, que por qué le va mejor. Todo el tiempo tienen en el pensamiento la obsesión de estar pensando en la persona a la que le tienen envidia. Entonces, ese pensamiento lo que provoca es que la persona que tiene envidia se infesta de demonios. Con la envidia abre la puerta a los espíritus infernales y esa persona que tiene envidia no vive tranquila, no vive en paz, todo el tiempo se siente mal, todo el tiempo tiene ira, todo el tiempo se siente intranquila, le dan ataques de pánico, de ansiedad. Y todos esos sentimientos y sensaciones oscuras que la persona envidiosa siente, se los manda a la persona a la cual le tiene envidia. Se los transmite a la otra persona objeto de la envidia. Por lo tanto, cuando es una envidia así muy profunda, puede ser como la brujería, como una brujería. No hay nada que temer, pero sí hay que defendernos, porque las envidias, y esto casi nadie lo sabe, si no te defiendes de una envidia con la oración, puede llegar a afectar tu vida. Si eres una persona bien blindada en tus sacramentos, o sobre todo el amor a Dios, la entrega, y sobre todo una fe con obras, rezo el Santo Rosario con amor, es difícil que te pase algo. Pero sí hay oraciones específicas para combatir, repeler y destruir las envidias con todos sus efectos, causas y consecuencias. En el canal Grazia Plena, tenemos la oración contra la envidia. Oración contra la envidia. Ahorita la voy a buscar. Esta oración contra la envidia la puedes hacer por nueve días, por treinta y tres días, o por cuarenta días, según la severidad del caso. Por ejemplo, yo he encontrado personas durante mi ministerio de liberación, mi participación como herramienta inútil en el Señor, porque no soy nada, el Señor es el que hace todo. Me he encontrado con personas que, con el simple hecho de pararme en su casa, o con el simple hecho de hacerle una oración de cinco minutos, a los cinco minutos empiezo a sentir, el Espíritu Santo me dicta, a esta persona a la que le estás orando, le están invadiendo con envidias los demonios. Hay muchas personas que les tienen envidia en su familia o sus amistades, hay personas que están obsesionadas con ella o con él. Entonces, yo inmediatamente les digo que tienen que orar mucho contra las envidias, o yo mismo en ese momento les hago una oración contra la envidia. Esta oración la tengo, se ve al revés porque estamos en modo selfie. Es una oración PDF que es contra la envidia y las maldiciones pronunciadas. Es una oración de tres, de dos páginas que les comparto, ahorita terminando el video, se las voy a compartir en el canal de Telegram para que la tengan todos. En el grupo de Telegram, esta oración contra la envidia que también la tenemos en el canal Grazia Plena, grabada en audio y para que la vayan leyendo. Bueno, dice Amparo Gutiérrez, hola José Luis, hoy hice la renuncia oficial a los tatuajes. Increíble lo bien que me siento. Dios te bendiga, José Luis, gracias por su servicio a Dios. Amparo Gutiérrez, gracias por tu testimonio. Bueno, hicimos un video para que yo les enseñe cómo se hace una renuncia de tatuajes. Entonces, en el video les explico todo. Amparo Gutiérrez nos está dando el testimonio que hoy hizo esa oración de renuncia con el procedimiento que les estoy indicando y se siente muy bien. Gracias por tu testimonio y, bueno, para los que no saben sobre la renuncia del tatuaje, si tú tienes tatuajes, tienes que hacer una oración de renuncia. Busca el video, ahí está. Entonces, oración de renuncia para los tatuajes está aquí en tu canal, Cristo y tú Católico, gracias a pleno. En uno de los dos está. Bueno, dice, recuerden que para cuando tú haces oración de liberación o de renuncia o oración de combate espiritual, siempre tienes que atar y amordazar a todos los espíritus de venganza y de represalia. Esa es otra oración que les voy a estar compartiendo para que ustedes aten y amordasen por medio de San Miguel Arcángel a todos los espíritus de venganza y represalia que quieran combatir a ustedes por haber hecho oración de liberación. Solorzano. Yo quiero preguntarte, hola José Luis, quiero preguntarte si se sueña con una víbora con cara de mujer, ¿será que están haciendo brujería? Bueno, si estás soñando con víboras, pueden ser muchas cosas. Ella dice que sueña con una víbora con cara de mujer. Puede ser que sí, pero no sabemos. En realidad, cuando tú sueñas con serpientes o con víboras, hay personas que sueñan que hay serpientes en el suelo o que en su casa hay serpientes. Hay personas que sueñan que una serpiente los tiene enroscados. En realidad son ataques del demonio, pero no sabemos si esos ataques se deben a los pecados de tu familia, a los pecados propios tuyos, a los pecados de tus antepasados o a una brujería o envidia que te están mandando. No sabemos. La única manera de discernir esto es a través de la oración, porque mediante la oración, si tú empiezas a hacer oración de combate espiritual, oraciones de renuncia contra la brujería, oraciones contra la envidia, oraciones contra cortar maldiciones, oración de corte de maldiciones. En alguna de estas oraciones que tú hagas, por ejemplo, yo soñé que me enroscaba una serpiente. Yo soñé que me enroscaba una serpiente. Entonces me pongo a hacer oración de combate espiritual, hago una oración de corte de maldiciones y durante la oración de corte vomito o me empiezo a marear, empiezo a tener signos de liberación, escalofríos, me duele el cuerpo al otro día de la oración. Quiere decir que la oración hizo efecto y el sueño puede que sea por unas maldiciones. Esa víbora que me estaba enroscando en el sueño puede que sea por maldiciones de mis antepasados. Si no hay manifestaciones por la oración, puede ser que no sea eso. Resulta que al otro día hago oración contra la envidia y ahí vuelvo a tener, o más bien ahí se me presentan los signos de liberación. La oración ayuda a discernir porque depende de lo que tú tengas. Si te duele la cabeza y te tomas una pastilla contra el dolor de cabeza, pues quiere decir que era físico tu malestar. Pero si no se te quita, puede ser espiritual. Te sellas con aceite exorcizado y resulta que con el aceite exorcizado que te sellas en tu cabeza se te va la migraña. Quiere decir que era un ataque espiritual. Pasa lo mismo con la oración. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Con la oración vas a ir aprendiendo. Si lo que te ataca es una maldición ancestral, generacional, una envidia, dependiendo de la oración que hagas, va a atacar el problema. Y si te sientes mejor o hay signos de liberación, ya le atinaste al clavo y esto también el Espíritu Santo te va a ir ayudando mediante la oración. Bueno, dice Lauro Valenzuela, ¿por qué presiento que algo me está mirando? O me va a parecer a mí, siento como que me rodea o sigue hasta el interior de mi casa. Bueno, Lauro Valenzuela, ¿tú sientes que te observan? ¿Sientes que te siguen hasta tu casa? ¿Sientes que te rodean? ¿Pueden ser espíritus espías o demonios o almas? No sabemos. La oración de sellamiento total con la sangre preciosa de Cristo Jesús es para contrarrestar todo tipo de vejación, estar blindados y con esta oración también te vas a defender de los espíritus que te espían o te rodean. Tengo, además de esta, otra oración adicional que es específica contra los espíritus vigías o espías. En las jerarquías de los demonios, los demonios están organizados muy bien. Tienen un ejército organizado para cada cosa. Tienen un ejército de demonios de baja jerarquía que se dedican a seguir y a espiar a las personas. Asimismo, los brujos también a veces te mandan almas condenadas del infierno o te mandan almas del purgatorio o te mandan demonios para que te estén espiando. Algunos de los tipos de demonios que se dedican a espiar son los gnomos, los duendes y los elfos, que son demonios pequeños de baja jerarquía que su función es esconder las cosas, esconder el dinero, espiar a las personas y como son demonios pequeños, aunque en el mundo espiritual no existe el terreno físico, cuando se llegan a materializar se manifiestan como gnomos de tamaño pequeño. Por ahí una hermanita me mandó unas fotografías en donde en la parte de atrás se ve claramente un demonio en forma de simio que está cargando un pequeño duende y está espiando el duende a esta hermanita. Hace tiempo me la mandó. Entonces hay que hacer esa oración de sellamiento total con la sangre preciosa de Cristo y les voy a estar compartiendo estas oraciones que ya les mencioné, la de la envidia y contra los espíritus espías en el canal de Telegram al terminar este video. Vamos a responder, ya vamos 17 minutos. Dos preguntas más, mis queridos hermanos. Dice, vamos a ver, vamos a ver quién más está preguntando. Dice, Marijén González, buena tarde José Luis, cuando rezo oro o termino de hacer oración por alguien, al otro día, el otro día oraba por mi hermana. Casi siempre me acuesto a dormir y me despierta una cucaracha que camina por todo mi cuerpo. Bueno, como experiencia personal, las cucarachas, a veces los brujos las pueden utilizar para infestarte o para atacarte. Como experiencia personal les cuento que hace tiempo estaba yo acostado y había una cucaracha en la pared. Que de dónde salió, no sé. Apareció una cucaracha. Es muy probable que las cucarachas entren a los hogares, sobre todo en los tiempos de calor. Acá en México hay muchas cucarachas. Bueno, estaba yo acostado y aparece una cucaracha en la pared. Yo tenía la luz apagada. Pero me di cuenta porque abrí los ojos y más o menos alcancé a ver que estaba una cucaracha en la pared. Este, pero después volví a abrir los ojos y ya no estaba. Prendí la luz y ya no la vi. Me dormí y en lo que yo estaba conciliando el sueño. Siento que me cae una cucaracha. Me cae una cucaracha en la rodilla. No me acuerdo si fue en la rodilla o en la pantorrilla. Perdón, en la espinilla. Pero sentí que algo me cayó en la pierna porque no estaba yo tapado con cobijas ni con nada. Entonces me levanto y empiezo a buscar la cucaracha y nunca la encontré. Nunca la encontré. Moví las sábanas. Al otro día me empezó a doler mi pierna. Justo donde la cucaracha me cayó, me empezó a doler mi pierna. Inmediatamente me sellé con la sangre de Cristo y me sellé con aceite exorcizado y a los cinco minutos se me quitó el dolor. Las cucarachas o los insectos, los roedores en ocasiones pueden ser utilizados como como ataques espirituales porque los demonios se pueden materializar en moscas, en cucarachas, en ratas, en roedores. No siempre pasa esto. Tampoco hay que obsesionarnos con esto porque hay personas que llegan a ver una cucaracha o una rata y dicen es el demonio. No siempre pasa esto. Hay veces que es por la mera naturaleza terrenal. Entonces, para eso, el sellamiento con la sangre de Cristo es esencial. En la mañana y en las noches es necesario que te unjas tu cuerpo con aceite exorcizado, que te unjas tus pies. Disculpen si se escucha ruido afuera, pero estamos aquí cerca de la ventana. Es necesario que te unjas tu frente, las muñecas de tus manos, una cruz, tu nuca, la siente la puedes ungir, tus genitales también puedes hacer. Por ejemplo, hay personas que las atacan los espíritus íncubos y súcubos. Se pueden ungir sus genitales. Se pueden ungir su ombligo, sus tobillos y se pueden ungir. Si alguna parte de tu cuerpo es atacada, ungete con aceite una cruz, aceite exorcizado y haz la oración de sellamiento total con la sangre preciosa de Jesucristo. Bueno, por ahí comenta alguien que el padre Teo dice que el mejor blindaje es estar en gracia. Claro que sí, pero hay ocasiones, esto es muy necesario mencionarlo, aunque yo esté en gracia de Dios. Si yo no tengo sanación interior, aunque yo esté en gracia, me puede atacar el demonio. Sí, por eso es muy egoísta decir que si estás en gracia vas a estar totalmente protegido. Eso no es cierto. Para estar totalmente protegido necesitas estar en gracia y tener sanación interior. Si no estás sano interiormente, si no has sanado la herida de abandono, si no has sanado la herida de rechazo, si no has sanado la herida de injusticia, si no has sanado la herida de traición, si no has sanado la herida de, este, creo que ya dije la 5. Humillación, traición, injusticia, abandono y rechazo. Si no has sanado ninguna de esas heridas, aunque tú estés en gracia, estás vulnerable a los ataques de brujería y del enemigo. Hay muchas personas que dicen, por eso es muy egoísta decir, todo aquel que está en gracia está protegido. Eso es muy egoísta, porque nosotros que estamos y tenemos años de experiencia en esto, sabemos que no es así. Hay personas que dicen, José Luis, yo voy a la santa misa, yo voy al sagrario, me confieso, hago el rosario diariamente y comulgo y el enemigo me ataca, si a los santos también los atacaba. Eso de que estar en gracia es el mejor blindaje es totalmente falso. A los santos también el demonio los atacaba por voluntad de Dios. La mejor forma de estar totalmente blindado contra ataques de brujería y contra cualquier brujería o ataque infernal es, además de estar en gracia, estar sano en mis heridas del alma. Si yo tengo mi corazón sano de resentimiento, si mi herida de abandono de mi papá ya sanó, si mi mamá me abandonó, ya sané, ya sané con oración. En el sagrario estuve haciendo oración para que Dios me sanara. Yo le dije en el sagrario, un ejemplo, Jesús durante nueve días o treinta días, treinta y tres días. Jesús, hoy vengo a que me sanes, por todos los momentos en que mi mamá no me abrazaba, por todos los momentos en que mi papá fue infiel y me lastimó, me sentí traicionado por el matrimonio con mi mamá, por todos los momentos en que yo me sentí solo porque mi papá se fue y nos dejó abandonados con mi mamá, mi papá se fue con otra familia, por el momento en que supe que mi papá tenía otros hijos, por el momento en que mi mamá nos rechazaba, se iba con las amigas, se iba a tomar café con las amigas, se iba a comer con los amigos y nos dejaba solos, no nos daba tiempo, todo el abandono de mi mamá, yo te lo entrego, señor Jesús, para que sanes mi corazón, para que todo trauma, complejo, inseguridad, baja autoestima, me la sanes tú, señor Jesús. Tú haces oración entregando todas tus heridas de tu pasado, todo lo que viviste, toda la soledad, etcétera. Solo así vas a estar total y perfectamente blindado en tu corazón. Cuando haces oración de sanación interior y estás en gracia, ahí sí que estás blindado. Porque a muchas personas se les hace muy fácil decir, si estás en gracia no te va a pasar nada, pero luego vienen y me dicen, o le dicen al sacerdote exorcista o al sacerdote que hace liberación, padre, yo no sé por qué el enemigo me ataca si yo siempre estoy en gracia. Pues porque no hay sanación interior, tienes una herida de rechazo que no ha sanado, tienes una maldición generacional. Hay personas que están en gracia y tienen sanación interior, pero ¿qué crees? ¿Que tus abuelos o bisabuelos fueron brujos? ¿El enemigo te va a atacar? Puede que sí, no sabemos. No ataca a todos, a veces ataca a ciertos miembros de la familia. Por lo tanto, hay muchas circunstancias y nosotros no podemos hablar a la ligera y decir que todo el que esté en gracia va a estar blindado porque eso no es cierto. Depende de muchas circunstancias. Que no tengas heridas del alma, que no tengas heridas del alma y que no tengas maldiciones generacionales que no se han cortado todavía. Si tú tienes esas dos partes que no se han cubierto, puede que el enemigo te ataque y eso es para que no te sorprendas, para que no te confundan las personas y te hagan sentir mal porque te dicen reza el rosario diario, confiésate y comuna y vas a estar bien. Eso no es cierto. A veces eso confunde a las personas que no saben ni por qué están siendo atacadas. Si tú estás en gracia y el enemigo te ataca, hay dos opciones. Puede que te ataque por maldiciones generacionales de tus antepasados o por heridas que tienes en tu alma y que no has sanado. Por esas dos ocasiones o situaciones puede que te esté atacando el enemigo porque las herramientas espirituales y los sacramentos son muy poderosas. Sí, pero si yo no tengo sanación interior, es una puerta abierta al enemigo. Si yo no he cortado maldiciones de mis antepasados, es otra puerta abierta al enemigo. Bueno, dice Lucerito Hernández, ¿cómo podemos sanar y quitar maldiciones generacionales? Entonces, la oración que hice ahorita, que fue un ejemplo, se debe hacer de preferencia en el sagrario y siempre hacer oración de sanación interior. Tienes que hacer un análisis de tu vida, un análisis profundo de tu vida. Yo les recomiendo que tomen una hoja tamaño carta y que pongas el nombre de tu papá y el nombre de tu mamá, el nombre de tus hermanos. Y desde los tres años vas a empezar a recordar todos los momentos negativos que pasaste con tu papá, con tu mamá o con tus hermanos o con un tío que te hizo daño. Si alguien abusó de ti, quién fue, qué te hizo, qué sentiste. Y vas a empezar a poner todos los eventos negativos que te sucedieron con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu hermano. Voy a poner un ejemplo. Empiezo desde los tres años, desde que me acuerdo a los tres, cuatro o cinco años, de los recuerdos más profundos que tengas. Mi papá se alcoholizaba todos los fines de semana. Peleaba con mi mamá diariamente. Me acuerdo que mi papá le pegaba a mi mamá. Me acuerdo que mi papá le gritaba a mi mamá. Yo sentía miedo. Me sentía impotente porque quería defender a mi mamá. Me sentía triste porque mi papá me me empujaba y no me hacía caso. Mi papá prefería a mis hermanos mayores. Mi papá me rechazaba. Me hacía a un lado cuando lo quería abrazar. Yo recuerdo que mi papá se la pasaba leyendo el periódico, viendo el fútbol, leyendo las noticias y a mí no me hacía caso cuando yo le hablaba o le preguntaba algo. No me brindaba ni cinco minutos de su tiempo. Cuando llegaba de trabajar, no me hacía caso o no me dejaba abrazarlo. Yo recuerdo que mis hermanos me humillaban. Mis hermanos me ponían apodos. Me hacían sentir mal. Yo me sentía menospreciado. Mis padres no me defendían cuando mis hermanos me molestaban. Cuando yo les pedía algo a mis papás, preferían lo que mis hermanos pedían. Entonces, todo ese tipo de eventos negativos, tú los vas a ir escribiendo en una hoja tamaño carta o tamaño oficio, una hoja blanca. Vas a escribir todo lo que viviste desde tu niñez. Y todo eso lo tienes que entregar en oración durante varios días. Esa hoja la tienes que tener en un lugar confidencial donde nadie la pueda leer porque esa hoja es parte de tu pasado y si otra persona la lee, se puede empezar a sentir agredida o confundirse. Esa hoja solo es para ti. Entonces, la puedes quemar. Si ya la hiciste y te acuerdas de todo, la puedes quemar. No sé, tú verás la estrategia. Esto nosotros lo hacemos en los retiros, pero tú que no puedes asistir a estos retiros, hazlo y en la oración le vas a decir al Señor, Señor, cada uno de los eventos se los vas a entregar. Cuando mi papá le pegaba a mi mamá y yo tenía miedo, yo tenía confusión y me sentía impotente porque no podía defender a mi mamá. Yo te entrego todo el miedo, todo el dolor, Señor Jesús, que yo sentía cuando mis padres peleaban, cuando mi mamá se iba con los amigos a comer y me dejaba solo, cuando mi mamá se iba a tomar el café con sus amigos y me dejaba solo, cuando mi papá fue infiel a mi mamá y yo lo vi con otra persona y me sentí muy mal, cuando yo tenía pesadillas y nadie estaba para escucharme o para cuidarme, cuando me encerraban en casa y me dejaban solo, toda la soledad, todo lo que yo sentí, la inseguridad, te lo entrego, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la repetición, tú le vas a estar entregando a Jesús estos eventos constantemente y el Señor Jesús te va a empezar a sanar tu corazón. Puede que sientas náuseas, mareo, vómito, etcétera. Cualquier cosa que sientas es porque Jesús te está sanando. En los cenáculos de oración que tenemos en Cristo y tú, en muchos de los cenáculos hemos hecho oración de sanación interior. Entonces, este, me voy a proponer hacer un pequeño taller de esto que le estoy hablando. Vamos a hacer un pequeño taller de sanación interior para que ustedes, en su cuaderno, anoten. Yo les voy a ir guiando qué es lo que deben anotar para hacer una correcta sanación interior. Ahora, la forma de sanar, de cortar maldiciones generacionales, perdón, cortar generaciones, maldiciones, perdón que se me trabe la lengua, cortar, la forma de cortar maldiciones generacionales es a través de la oración de corte de maldiciones. También les voy a compartir una oración de corte de maldiciones. Hay muchas oraciones de corte de maldiciones para que así sí estemos totalmente blindados. Luego nos preguntamos, José Luis, me va mal en la economía, me va mal en mi negocio, pero yo soy un hombre que va a misa, que se confiesa, que reza el rosario, no sé por qué me está yendo mal. Haz oración de corte de maldiciones o de liberación de la economía. Todas estas oraciones se las voy a compartir. Liberación de economía, corte de maldiciones, contra la envidia y todo este tipo de oraciones que les estoy mencionando, se las he estado compartiendo en el Telegram. Por ahí, uno de los moderadores les compartió el link en este chat hace un momento. Y bueno, ya contestadas estas preguntas, vamos a concluir este video. 35 minutos ya de emisión. Y bueno, es importante que se haga específicamente la aclaración de todos estos puntos, porque ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llegan confundidas con los sacerdotes o con un servidor y que me dicen, José Luis, es que yo no me explico por qué el enemigo me ataca si yo estoy en gracia. Ah, bueno, pues nos echamos una miradita, un vistazo a tus heridas del alma y resulta que tu papá te abandonó y no ha sanado esa herida de abandono con tu papá, no ha sanado el resentimiento con tu mamá, no ha sanado el odio con tus hermanos, no ha sanado el rechazo que tu papá te hacía. Pues por ahí se mete el enemigo, aunque tú estés en gracia. O resulta que tus abuelos eran curanderos, chamanes, brujos, que tu bisabuela estafaba a la gente, robaba terrenos, defraudaba a las personas, era una persona lujuriosa, que tenía muchos maridos, o que el abuelo tenía más de cinco esposas, hijos regados por donde quiera. Resulta que todo eso son maldiciones que traes arrastrando y se tienen que cortar. En este momento concluimos esta transmisión y les bendigo a todos en el nombre de Jesucristo el Señor. Regalen un bendecido me gusta. Gracias a los que apoyaron con sus superchats y con los chats en vivo y con las emisiones. Les bendigo a todos en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias por sus oraciones, por un servidor. Sus oraciones por nosotros son muy necesarias. En el nombre de Jesucristo les doy las gracias. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Corazones triunfantes de Jesús y de María. Reinad en mi vida y en mi corazón. Gloria a Dios. Gracias por ver el video.